Suena el celular, una notificación Llega el mensaje de una baby, poca información En su perfil tiene una foto y me convenció Está tan dura que ni creo que me escribió Dime, ¿qué quieres saber de mí? Que con gusto yo voy a contestarle Me pregunta que si soy un cobarde O que si me atrevo a darle Dime, ¿qué quieres saber de mí? Que con gusto yo voy a contestarle Me pregunta que si soy un cobarde O si me atrevo a darle Que si me atrevo La foto, perfiles de cara, enviame una foto del culo primero Llamamos al video Que no quiero tramo, ya en nadie yo creo Si me gusta le llevo y yo tomando el bicho y yo la veo y doteo Después que te enchulen, no quiero, te quiero, ni celo En cuatro comiendo tercero El panty en mi cuello, el uso de babero Porque no soy niño, pero escupo, chupo y babeo Enviame la foto que te venga Me envío una foto de espalda y me dice Trepate encima de mí mientras que te venga Con un texto me pregunta que si se ve bien Y yo ya con lo mío de muy de lengua Después de una larga conversación Ella me dijo lo que quería Que si me atrevía solo le decía Y el location enviaría Mirando su foto seguía Y mucho más me convencía Ella dice que es fina Pero conmigo se atrevió a chingar el mismo día Habla claro de uno y le llego Pues seguro y nunca va a haber pero Si son las pantallas lo sé Y me invito a estrenarla que fuera el primero Quiere saber más de mí Pregúntame lo que quiera pero es persona Y solo me dijo no quiero na Serio solo alguien que bien se la coma Es la bebé de papá Pero no es de bebé Lo que ella tiene allá atrás Le comenta que es poca na más De esas parabichos que hablan mucho Y no hacen na Quiere matar la curiosidad No se hable más me parece fantastic Y mientras me la comía Me pedía gritos Dime cosas na Igual Sigue que está loca por hacerle Me acura que tal ¿qué tal? O no esto le voy a contestar Solo dime dónde puedo llegar I'm a Jerry Rápido contesto, dime tú dónde le llego yo Estame inlumbrando por el área No me llames, solo uso guasón Me pregunto que si tengo condones Bupo, yo tengo de todo Solo tienes que traerme ese toto Tú siempre que andas bajo perfil Viste un mensaje y no pensé que me ibas a escribir Yo buscando todo tu perfil Comprometida con la vida en su estado civil Dime, dime, qué quieres saber de mí Que con gusto yo voy a contestarte Pregunta que si soy un cobarde Y yo te loco por darte Dime, qué quieres saber de mí Que con gusto yo voy a contestarte Me pregunto que si soy un cobarde O casi me atrevo a darle Si viera su foto de perfil Pensara que ella es hostil Me llame y le voy a repartir Me acuerdo que el día que se la partí Dime, qué quieres saber Sé que hay preguntas que debes tener Yo te contesto de todo después que tú me dejes meter Te dejes meter ¿Quién sube la foto con filter? Ella me me sigue un mister Tuve por tratar el splinter ¿Este infiltrado? ¿Este infiltrado? ¿Este infiltrado? ¿Una notificación? Una lista de preguntas me tiene intención ¿Y cómo es su intención? Te sigue viniendo a parrar en proporción Tiene pregunta incuerrente ¿Qué si lo he hecho frente de la gente? ¿Si le mando corriente? Si tengo dinero en la cuenta corriente ¿Quién es que el carro le salde? ¿Se mojó y se devuelve el balde? Dice que le menta suave Porque al otro día amanece que arde Me pregunta Que si soy un bellaco Que le gustan los gordos Y no los bichos flacos Si querés te enseño Aquí mismo me lo saco Y toda tu vagina Con mi bicho te ataco La conocí Y yo normal Quería beber Pa' después fumar No quería mi nombre El seguro social Es que le gusté Y me quería chingar Le bajé el pantalón Y le di un nalgazo Jalones de pelo Hasta correazo Me dijo al natural Y me quitó el condón Me dice Lebron James Porque llegué campeón Este va el me conociste Warner J-Anton Ricard Dímelo Johnny L Kano Esto es Toch Music Biológico Es un placer Presentarles el ritmo Y de saber de mí Dímelo Riton I-M Toch Music Lion Gigolo y la Excel Amario Vení, vení Que con gusto yo voy a contestarle Me preguntan que si soy un cobarde Oye, estamos de nuevo en la carretera Y vamos a romperle Ha